es que la gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presento yo soy fluky gente el día de hoy estamos aquí porque miren este moto que está acá porque les voy a mostrar mi cuenta de free fire gente la verdad me retiré del juego hace un poco más de un año parece porque la verdad no me llamaba ya la atención la verdad me aburrió free fire todos mis amigos dejaron de jugar y pues hace poquito hace como tres días empecé a jugar y miren aquí está como podrán ver aquí las medallas pues ni una medalla y aquí he jugado los últimos 34 días el juego ha cambiado totalmente hay habilidades hay personajes hay cosas que yo desconozco entonces quiero ver si empieza a subir contenido de free fire y mucha gente me dijo porque soy uno short me preguntaron por mi cuenta entonces yo empecé a jugar desde el 2018 en diciembre del 2018 no les miento en octubre porque compré el primer pase en compré fue el pase de reyes pasé tres años comprando todos los pases justamente cuando el pase dejó de llamarse pase élite y se llamaba para cebolla ahí de jugar entonces les voy a mostrar aquí rápidamente qué es lo que tengo en mi cuenta como podrán ver los criminales este criminal verde yo lo saqué desde las estrellitas señores me recuerdo que faltaban dos días para que terminar el evento para que se fuera este evento el criminal verde y resulta que me salió una estrellita de 15 entonces pude sacar este criminal verde los criminales también los saqué desde la primera incubadora nada más no pude sacar el rojo pero luego que volvieron lo saqué pero pues por acá podrán ver este traje es el más caro que he gastado es el más caro evolución a cada que tú matas a alguien miren cuando empieza la partida empieza así y luego evolución así y luego evolución así que me gusta porque se miraba como el depredador en aquel tiempo era un buen traje la verdad y pues me gusta entonces aquí están el one push man también aquí están los maclaren los ositos la casa de papel este traje también me salió un poco caro pero pues esto me lo va a censurar youtube tenemos varios dinos el dinocornio señores el dinocornio me recuerdo que este yo lo obtuve porque hubo un problema con un evento de indonesia así fue como lo pudimos obtener 7 traer lo obtuve cuando fue un evento en la región de indonesia también este era uno de mis trajes favoritos el dino rosa también me gustaba el dino pollo estos que pues creo que esto lo regalaron luego que hay varios paquetes uy pero porque cambias probador porque 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 miren hasta estoy aquí lo comien para que vean este traje completo aquí está equipar este es el recuerdo como lo tuve la cobra también eventos buenos este traje me gusta mucho también pero deja le muestro aquí rápidamente todos los que tengo vienen aquí saiyajin super saiyajin los de bts también varios de estos los saque por 9 y ese pelo la casa de papel cr7 estos son de la incubadora esto era de unos tickets parece que estaba aquí jay balvin ni recordaba que había colaborado con con free fire un indio el rural street fighter aquí completos se mira supuestamente antes era blanco y amarillo este que está acá cuál es este o esta bien esta original si el conejo que raro de mi el conejo esta cara fea el duende este también era muy icónico creo que este era exclusivo y luego lo sacaron mucha gente lo tenía de primero y luego se los volvieron a sacar aquí miren y hasta ahí estos matos son de mujeres los lentes cazadores de dragones este pase me gustaba también mucho el de la pantera equipar el pez de la mujer me gusta más drácula este conejo también este es el antibombas el king sexto pase este es el sexto pase tenía una pared de pre-orden de un bunker aquí está el casco de heroico creo que es exclusivo no sé si lo han vuelto a sacar otra vez este es otro pase también el de la mujer de este me gusta aquí está el yo y que y este este no lo sabía que lo tenía miren este es el de la lucha libre de méxico no ella se no sabía que lo tenía a ver déjenme ver bien ese traje está fea máscara está fea en el ámbito que es mi nombre original este traje también me gusta mucho no sé si este era era de un pase o era de sí creo que será de un pase este aquí está el casco del la español es también las bandanas la casa de papel este traje también me gusta mucho más que todo me gusta la armadura la cabeza casi no me gusta pero esta parte de acá mire uy todo esto por acá este bien yo lo tuve muy fácil creo que lo tuve por 19 diamantes parece que me salió esta skin también esta máscara también esta máscara miren como en el 2018 me regala la máscara de calavera me regaló la máscara de calavera le cambiaron el diseño de enfrente antes no era así y luego sacaron estas otras dos máscaras hasta llega todo aquí están los máscaras bueno las pinturas las camisas este me gusta este fue de un evento que hicieron donde la comunidad votaba el traje le hacía el traje y uno lo hizo creo que está un azul también no existe un amarillo también no recuerdo mucho el joy este que está aquí cuáles de navidad este también ganó el evento si se recuerdan era de votación y había uno que había hecho un taquero todo feo y el taquero ganó pero nunca lo sacaron creo eh no recuerdo si lo sacaron modificado que este también era un evento que también me gusta mucho la camisa también perrona las camisas de heroico miren creo que tengo tres o cuatro camisas y también tengo un centro en el cual me gustaba cuál era que me gustaba era una este frank este también original pero si este me gustó mucho este traje también era bien original bueno es porque está todavía no me gustan mucho los zapatos esta chamarra pero mi chamarra heroico esta la favorita mía es es por acá esta miren esta la quería la bala quería la original pero no la tuve original hay el droico todo esto está acá ahora creo que estas camisas esconden chaleco antes de escondía muchas por ahí está una de huawei que es exclusiva de la colaboración de huawei y fire max porque es el fire max esto los trajes y pantalón favorito miren mi pantalón favorito es ahorita se lo vamos a mostrar dónde está por acá va a estar por acá va a estar por acá va a estar ese no recuerdo que lo tenía que es un vino los angelicales rojos este y pantalón favorito de aquí miren porque porque si ya zapatos tengo todo esto los zapatos quedando ahorita son estos son los originales donde están los zapatos a estos converse me gustan mucho cuando cortan líquido pero saben cuál es lo más gracioso ahí está uno descalzo miren aquí está otro descalzo lo más gracioso de esto es que tengo 179 trajes sin abrir están ahí empaquetados saben cuál y esto que te aquí saben cuál este era o si este era un pasebuya saben cuál traje quiero y o quise y no lo sacaron era uno de los de la revolución que se llamaban bruno un amarillo que enseñaba las costillas ese traje nunca volvió a salir y es decir lo quería miren todos los trajes en abrir aquí está el azul que les digo en un abierto o esperen que aquí está si salió este es el que les decía paquete de hambruna si lo tengo ni recordaba que lo tenía ok 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 buenísima les digo mira aquí está la corra una colaboración hay a torrenacido el tigre one push man armas por aquí las armas tengo armas evolutivas mira ni siquiera se ha descargado en cola dice todavía apenas me lo acaban de instalar aquí en la computadora por eso que apenas está descargando pero si aquí tengo la cual es esta o no esta es la m esta no la tengo tengo la cobra esta que tiene velocidad de disparo y que tiene ahí está original del último disparo el efecto de iluminación y el emote cuál es el emote este está más o menos buena aquí tengo el puño la m a 4 1 que todavía la tengo nivel 3 parece esta también la tengo que mejorar pero estas las tengo estas y esto las tengo nivel máximo todas estas las favoritas la favoritas mía la es la xm 8 y la mp 40 pero la xm 8 y mi favoritas push una belleza de armas aquí en armas también tengo varias en armas aquí tengo todas las mp 40 d esta pega bien rico también se recuerda cuando el scar titán la acá también fue la primera que tuvo se acuerda cuando el scar titán esta era de las mejores quien no la ten quien no la quería si rompía cuando una blusa disparo luego creo que la energía o la n a la n a 94 también esta es mi arma este y esta van las favoritas pero como ésta tiene precisión aunque ni se nota no lo ha usado todavía no recuerdo el arma de plasma aquí miren también en su fusil donde está la sks o francotiradores aquí está está en seca ese también miren fue cuando fui a la región de indonesia la tenía pero tenía velocidad de disparo y tenía doble daño o sea que tenía dos atributos pero me la quitaron me la enerfear uno porque esta belleza como destrozaba chalecos cuando empezaba porque pura mario pego los puños puños tengo varios también por acá no se han descargado todavía todos estos son los evolutivos no no los evolutivos eso no estos son los evolutivos estos son los de one push man esos son los del dragón esos son los de no me recuerdo de qué son o del que yo usan estos a puños de hielo puños de fuego este son del duelo y esos son unos puños normales las granadas tengo una del payasito y donde están las granadas o aquí están las paredes de esta es la granada humo también lo tienen no no y las paredes me gusta este y estas dos son las mejores para mí y ya creo que eso es todo lo que tengo en mi cuenta bueno tengo los vehículos por acá también también hasta los vehículos le pusieron este atributo no y todos estos tienen atributo no sé cómo es y pues así es como está en la cuenta este skin del gatito también venía en un pase no me recuerdo cuál pase era pero pues así así es como se mira ahorita en mi cuenta de mi clan que supuestamente ahora ya está en la guerra de clanes no sé cómo cómo está eso pero tu clan no ha sido muy activo últimamente dice pues no yo creo que el clan ya ni tiene honor pero pues ni modo gente gracias por ver les voy a subir un poco más de contenido en free fire y nos vemos en un próximo video aquí enseñe mi cuenta gente